Música Hace ese metalo lleno de balas Dime quien nos paga Tiene talento pero no igual a mi Y a plomo te salga De chamacus por las noches Escuchaba las descargas Me arrujaba escuchando como rugían las largas Mi escuela fue de calle, desde morrillo Cambié mis juguetes por una corta de bolsillo Es sencillo, ahora escribo y tiro del gatillo El que nos juega sucio se retuerce entre casquillos La mafia de la C, somos los más pegados Tenemos ardiendo las colonias lado a lado Si anda de bocón, le ponemos en cargo Y en unas horas te porran de tiros largos Hasta que llame a mi gente Hay cacería Y si te ubican ya no ves la luz del día Ya cayó la noche, le marco al secán y al cala Me doy un glomo y cargo la jota de balas Dale pa' su casa, secan, pásame el pañuelo Que Dios lo bendiga, me bajo y le doy suelo Al que se meta lo lleno de balas Dime quien nos para Tiene el talento pero no igualan si huele a plomo No se intromesa, lo lleno de plomo nunca despierta La mafia de la C, con el Jokers la conecta Néctar del bueno, traje puro veneno Rosales el juguete que vean que no existe freno Llámame papá, el Jokers la retaca Seca en cuenta, le viste y quema de placa Sácale brillo, el dedo en el gatillo Hasta pronto camarada, no se juega con mi hueco es sencillo Él jala, el golpa, el cabrón Nos respeta y se lo mando Al que se meta lo lleno de balas Dime quien nos para Tiene el talento pero no igualan si huele a plomo Desalinalas Al que se meta lo lleno de balas Dime quien nos para Tiene el talento pero no igualan si huele a plomo Desalinalas Pásame el juguete, traigo el pasamontañas de bonete Vuelale las muelas y que beba del retrete Aquí por tres de a mil me lo arriman las palancas Y por cuatro sorjuanas lo pierden en la barranca Así que se corrija, pásate la valija Se lo mando con moño, cinta, canela y cobija Mándales corona de flores para su entierro Y en el listón que diga por meterse con el perro Si no cree cala, reparto balas Tengo un historial delictivo que lo avala En la calle es neto, lo que vale es el respeto Y hablando de respeto al que me falte le meto Se can, seis de treinta y dos pa'l burro traje Los testigos dicen fue un pelón que trae tatuajes Primero le dijo a todos el día les llega Caíz de la gasto gritando con la mafia no se juega Al que se meta lo lleno de balas Dime quién nos para Tienen talento pero no igualan Si huele a plomo te salen alas